Chicos, continuamos con Mal Extremo, que alegría que por fin en mi ciudad vuelve el festival Vallenato En verdad que creo que es la fecha más espectacular después de Navidad y de mi cumpleaños No mentira, pero para todo el pueblo Vallenato y para Colombia es el evento más importante Este año, que no se diga porque es homenaje a Carlos Vives y vendrán cantantes como Ricky Marti, J Balvin, etc Hoy tengo un video que bueno, siempre cambio como la dinámica, no quiero hacer lo mismo el año pasado El que no vio mi video, está el link en la descripción y el que lo vio recordará esta frase célebre de esta muchacha Ajá, y si no es también Otra parte del video de hoy son preguntas acerca que tanto conocemos acerca del Folklore Vallenato Y haré otras preguntas aleatorias para que se rían un poco Chicos, como siempre digo, continuamos con Mal Extremo Nómbrame un Juglar Vallenato Juglar Vallenato Juglar Vallenato Nómbrame un Juglar Vallenato ¿Aun qué? Un Juglar Vallenato Un Juglar Vallenato Un Juglar Vallenato, está fácil, estamos en festival, ¿tú eres de dónde? ¿Tú eres de dónde? ¿Tú eres de dónde? Pero necesito que me digas un Juglar Vallenato, está fácil Yo me digas Yeah, está salvado Ese es el que la monea a la profesora No, mentira Nómbrame un Juglar Vallenato ¿Tú eres de dónde? Juglar Vallenato Juglar Vallenato Sí, un Juglar ¿Tú eres de dónde? ¿Tú eres de dónde? Juglar Vallenato Juglar Vallenato Ah, pionero Sí, un pionero De los propios Ah, Dios me de Dios Felicidades ¡Buglar! ¡Buglar! Bad Bunny Buenas ¿Cómo va? ¿Me puede nombrar un Juglar Vallenato? Fácil Vamos a en festival Vallenato Y yo soy usted Vallenato Bueno Un Juglar Vallenato Es donde uno juega Y Recientemente en la encuesta Se dice que el hombre Se masturba más que la mujer Nosotros siendo hombres Nos masturbamos más Claro ¿Pero por qué? Por necesidad, por ganas Porque cogemos jabón Y siempre pasa lo mismo Hombre Pero uno quiere siempre Sale perdiendo Siempre sale perdiendo Es cierto Aunque las mujeres También se masturban ¿Cuándo fue la última vez? Que me masturbé Ayer ¿Con cuál mano? ¡Bum! Lo va a ser que yo soy de finca Y lo hago así Aquí tenemos Estamos en uno de los mejores Sitores de Dupar Corona Para que invitarlos Ahorita nos van a regalar Una coronita Porque esta propaganda No es gratis No mentira Pero aquí No, pero es verdad No puede ser gratis Aquí Fácil está haciendo unas preguntas En la calle Porque estamos en festival Vallenato Hoy iniciamos uno De los eventos más importantes Y creo que el mejor festival La edición número 51 Hay uno con todos estos artistas que vienen Pero bueno Vamos al punto Necesito que me nombre por lo menos Un juglar Vallenato Fácil Pero antiguo Un juglar Sí No, un antiguo De así como del siglo XVIII Esa sí la saben Esa sí la saben Bobón Nicky Young Cómbrame un cantante de trap Bad Bunny ¿De cómo? De atrás De atrás El pensamiento a veces engaña Ese man que dice que Este es verdadero River Darél Bueno ¿Cuál es el cantante de atrás? No Osuna Ozuna ¡Ozuna! ¡Qué guiii! ¡Lo vivo! ¡Qué gui! ¡El negrito voz claro! ¡Muy bien! ¡El negrito voz claro! ¡Ozuna! un cantante de trap una bueno papón y este anual saben más detrás que de vallenato de eso para el par puro pelado marica nómbrame te la voy a poner fácil porque pronto no le entiendas un juglar vallenato saque juglar vallenato el primo la suelto yo me de este jugular vallenato bien nómbrame un cantante de trap tú tienes que escuchar trampa pone como se propone me encontré con unas personitas que me ven de una fundación te voy a dejar el micrófono unos segundos para que nos comenten y ya luego voy con el vídeo que está interesante bueno la fundación se llama llenando corazones somos una fundación sin ánimo de lucro aquí en vallupar la cual está conformada con por muchos jóvenes y estamos ayudando a las personas necesitadas de la ciudad a todos los niños ancianos y personas que de escasos recursos o desplazados que están en la ciudad estamos colaborando le con mucho amor y mucha vocación un juglar vallenato entre los cuatro de la opción de que piensen rápido ya se acabó el tiempo un juglar vallenato lorenzo moral lorenzo moral y el donde nació bueno ahora mismo no me acuerdo un juglar vallenato ella por dentro ya salvada un juglar vallenato martín el día o no respeto para martín pero bueno ahí falla este martín es de la nueva digamos que de esa nueva ola me entiendes una canción como es la vallenato puro pelado marica que los hombres se masturban más que las mujeres o las mujeres se más troma que los hombres tú que dices las mujeres se más trabajan que los hombres no se habría que preguntarle aquí a las niñas tú te masturbas no te puedes mentir yo lo he hecho tienes cara que le hiciste puede ser puede ser pero te la hace nunca te las he hecho todas las mujeres no te las he hecho no no te las he hecho pero mira la cámara en esta semana todavía no con cual derecha izquierda derecha cada cuanto te la haces tengo rato pero sí dicen que los factores afectan que uno está en el baño el jabón lleva a lo uno a lo otro que dices de burbuja pero se los de la igora el man de la perdería ahí me dijeron que lo hice la paja haciendo no sé es verdad que la paja da pelos en la mano mire se pide de mí redes sociales para que lo sigan son los chicos de mix los chicos de corona rápidamente el primero es arroba corona y la mía personal es arroba igor y un piso dj viene de atrás para adelante ok nómbrame un juglar vallenato yo me decía coña alejo durán nómbrame ya cálmate ya pero no soy vallenata verdad es que ya es para esa huevo porque si yo lo digo te me regaña porque como él es internacional otra pregunta nómbrame un cantante de trap balón boni en atrás o delante tanto de atrás como delante piensas de esa encuesta que salió recientemente un canal privado que dice que los hombres se masturban menos que las mujeres a bailar cada cuantos de la hace yo cada como o sea depende porque es que esas son pajas terapéuticas aquí explicando con típica la costa terapéutica cuéntalo o sea son son como para así como que para salir el estrés al trabajo la sufre usted de lumbago calambres o dolencias similares señor padece tortícolis torceduras de esgarro sí señor es la presión a las cosas no necesita cierto claro tienes tienes que liberar tú me saludaste ahorita con la derecha con cual te la haces no derechos y derechos mentira te la haces más diario tú me saludaste con qué mano participan en los olímpicos de la paja para participar al olímpico de la paja para el concurso mujeres se masturban más que los hombres tú que dices es la verdad tú cada cuando te la haces todos los días con qué mano con la derecha con eso fue con la que te saludé exactamente qué piensan las mujeres se masturban llegaron por ti chicos hasta aquí el vídeo me la quieren vacilar por el tiempo con el mismo efecto las redes sociales de ustedes voy a dejarles ya aparecieron pero van a traer para que digan a eso si él es rápido típico de la costa en todos lados daniel caerse oficial en todos lados anacarolina.mrt ángelo candillo en todos lados típico de la costa en todos lados chicos saben que me pueden seguir como arroba luigarcia g10 arroba al extremo jr síganse suscribiéndose a mi canal de youtube siga típico de la costa que sube contenido constantemente siga ángelo de los mejores fotógrafos sigan a daniel que es de los mejores cantantes homosexuales de valledupar y se ahorita le di un besito a víctor en la voz a mí a 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